¿Qué tal mi gente? Periodista del Daily Mail, habla de reconciliación entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III. Como sabéis, estuvo allí media hora, 45 minutos. Camila estaba como incordiando, incomodando. Él decidió irse. Harry no estaba cómodo en el mismo habitáculo en el cual estaba Camila y se quedó un poco en el aire. Vamos a ver qué dice este reportero, este periodista británico en alusión a todo este tema para saber de primera mano por dónde van los tiros o qué creen. Porque ellos saben perfectamente por filtraciones si creen que se van a reconciliar, si sí, si no, si ha dado su brazo a torcer. Si ha reflexionado Harry después de aquella entrevista tan dura hablando mal de la Casa Real británica y de algunos de sus miembros. Y quizás se pida perdón, ya sea públicamente o al menos privadamente a su familia. Y que quizás esto que ha sucedido del cáncer sea una justificación o yo qué sé, una reflexión que él diga. Oye, quizás deba de pedir perdón y empezamos de cero. Si es que al final son muchos años, muchas vivencias tanto con Carlos como sobre todo con su hermano que eran uña y carne desde pequeños. Bueno mi gente, pues sin más dilación, comenzamos. Y es que hay un periodista llamado Calahán que está comentando toda esta última hora en relación al rey Carlos III. Que como sabéis tiene un cáncer diagnosticado desde diciembre. Se hizo incluso por ahí, que incluso antes, confirmado desde diciembre mínimo. Pero que nosotros lo sabemos desde hace recientemente algunos días, incluso a pocas semanas. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice este periodista de Daily Mail. Maureen Calahán, qué difícil debe haber sido para Harry escuchar la triste noticia. El diagnóstico de cáncer de Charles desde tan lejos. Ahora mientras vuelve a casa, podría ser este el comienzo de una nueva conmovedora relación real. Este artículo es del 5 de febrero. Él ya estaba viajando hacia atrás. Ya sabemos que ha estado en Canadá, haciendo también allí actos de él, deportivos y demás que a él le gustan. Junto con Megan ha estado allí. Y evidentemente pues la información que nos va a aportar este señor, este tal Calahán, pues bueno es bastante interesante al menos por lo que he leído por encima. Así que bueno, vamos a reaccionarlo. Os invito a que os suscribáis. Muchas gracias a todos los que se estáis suscribiendo. No olvidéis la campanita para el aviso de los directos y de los vídeos, ¿vale? Bueno, si alguna vez hubo una posibilidad de reconciliación real, ahora es el momento, a pesar de todas las dudas expresadas públicamente por el príncipe Harry, de que no hay necesidad de él en la familia real, de que no es más que un repuesto. Repuesto las noticias profundamente preocupantes sobre el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III demuestran que nada está más lejos de la verdad. El príncipe Harry es esencial para su familia ahora más que nunca. Fijaros lo bien que le hubiera venido a la Casa Real Británica el hecho de que echara una manita en algunos actos oficiales. Pero claro, yo creo que aquí, si hubiera habido una conversación en vez de media hora, de un par de horitas, sin tensión, sin Camila delante, yo creo que a lo mejor, pues quizás, oye, Harry, replanteate volver. Si él lo hubiera pedido, perdón, seguramente su padre se lo hubiera ofrecido. Oye, replanteate volver, échanos una mano, vas un poco a tu rollo, es decir, tú sigas tus cosas, pero ahora mismo que yo no estoy, que Key Middleton tampoco, ¿por qué no retomas un poquito algunos actos oficiales, aunque sea uno a la semanita, para ayudar un poquito a tu hermano, al príncipe Andrés, en fin, algunos que se está tirando incluso del príncipe Andrés cuando ni se quería, ¿no? Por lo que ya sabéis. Bueno, el rey Carlos ha dicho que la puerta siempre está abierta para su hijo menor, ahora es el momento perfecto para que aproveche esta oportunidad, muchas más no va a tener, tiene 75 años, un cáncer que sí, que está detectado a tiempo, pero que si se vende en año en año, ¿qué lo va a haber? ¿Cuatro, cinco veces más? ¿Seis veces más? No lo sabemos. Bueno, hace solo unas semanas que su cuñada, la princesa de Gales, fue hospitalizada durante dos semanas tras una cirugía abdominal. Esto llegó junto con la noticia de que Charles se sometería a una operación por agrandamiento de la próstata. Ahora sabemos que la cirugía del rey reveló cáncer en otra área no especificada, es decir, no sería de la próstata, pero normalmente antes de operarte te dan a ver en qué tipo de estadio, o sea, si tienes algún tipo de tema tumoral, te hacen análisis de sangre y demás, porque si tienes cáncer no te pueden operar. En este caso, como era muy pronto, el postoperatorio era muy ligero, no ha habido ningún tipo de problema y se puede tratar el cáncer posterior a la operación de esta glándula que había crecido, de la próstata. Bueno, el palacio se ha negado a dar más detalle, pero la esperanza es que se haya detectado a tiempo. Sin embargo, esta monarquía, recientemente simplificada, ha sufrido dos duros golpes con sus miembros de la realeza más populares. El rey que ha pasado poco más de un año en el trono y la futura reina, la estrella más brillante de su constelación, fuera de servicio. William canceló todos sus compromisos para estar con Kate, mientras ella se recupera, pero el tema de que Charles, el rey Carlos, pues tuviera este problema surgido, bastante grave, pues ha hecho que tuviera que reaparecer lo antes posible, cuando en teoría iba a estar algunas semanas más del postoperatorio en Adelaida Cottage. Bueno, ya están en Sandringham. Es una hora oscura para la monarquía y sin duda una hora más oscura para Harry. Qué difícil debe de haber sido para él escuchar esta triste noticia estando tan lejos. ¿Con qué intensidad se debe sentir en casa su ausencia y la de los pequeños Archie y Lilibet? Otra cosa que también me da bastante pena, siempre que haya niños metidos por medio, que esos niños no vean a su abuelo. Será mejor, será peor, pero no deja de ser su abuelo. Y hombre, hace ya bastante tiempo que no se ven. Bueno, como decía, Charles solo conoció a Lilibet una vez durante las celebraciones del jubileo de platino de la difunta reina. La única vez que también conoció a su tocalla fue maravilloso tener a los nietos de vuelta en Gran Bretaña. Dijo una fuente real en ese momento, añadiendo que Carlos y Camila estaban absolutamente emocionados de verlo. Evidentemente entiendo que el rey Carlos, según se ha filtrado, estaba muy ilusionado y que le gustaría retomar la relación con su hijo Harry, el pequeño de la familia, para él todavía su pequeño, aunque sea ya un adulto, evidentemente. El Palacio ha confirmado que Carlos informó personalmente a cada uno de sus hijos sobre su diagnóstico. Harry anunció que volará a su casa en Londres de inmediato. Se unirán pronto sus hijos a él, como seguramente esperan el rey y la reina. Uno intuye que incluso Meghan podría ser bienvenida con cautela. Después de todo, Charles la acompañó hasta el altar. Bueno, yo creo que todo tiene solución en la vida y nada es tan grave si se pide disculpas y se ve que esas disculpas son sinceras, ¿no? Bueno, William, como sabemos, es menos indulgente que su padre, pero con Kate recuperándose con tres niños pequeños que necesitan su presencia constante, con un padre enfermo y el peso de la corona repentinamente más pesado que nunca, la ausencia de su único hermano, debe ser nuevamente dolorosa. ¿Podría esta ventana cerrada durante mucho tiempo para Harry estar ligeramente entreabierta? ¿Qué oportunidad podría ser esta? ¿Qué presencia tan reconfortante podría brindar Harry y sus hijos al rey mientras recibe tratamiento? ¿Qué regalo él y William podría hacerle a su padre enfermo si pudieran encontrar el camino hacia un acercamiento? Evidentemente sería todo más fácil, ¿no? Para el príncipe, o sea, para el rey Carlos, que el príncipe Guillermo y el duque Harry se llevasen bien. Eso sería para él reconfortante. Yo creo que para él sería eso, que tus hijos se lleven bien, sería increíble, ¿no? Y sobre todo para la monarquía británica le vendría muchísimo mejor, ¿no? Es posible que su relación nunca vuelva a ser la misma, por supuesto, pero eso puede ser algo bueno o al menos más honesto. Totalmente de acuerdo. A ver, cuando hay una aflicción muy fuerte, normalmente, pues sí que es verdad que nunca va a ser igual la relación, pero eso no quita que pueda ser muy parecida, ¿no? A como fue en algún momento. Incluso hay veces que echarse toda la mierda de la cara viene bien y luego incluso se coja hasta más confianza. Evidentemente estamos hablando de con el tiempo. Una reconciliación no significa que tengan que profundizar. Si pueden encontrar una manera de volver a estar juntos sería mayor que cualquier título, castillo o herencia. Especialmente para sus hijos que no tienen ninguna relación como primos, ¿no? Y específicamente para los hijos de Harry que tienen poca relación con su linaje más increíble e histórico. O sea, fijaros que es que prácticamente no tienen ni idea del Reino Unido más allá de lo que le cuenten los padres y de lo que haya en los libros. Pero realmente, a todas luces, son estadounidenses. Una reconciliación fraternal aseguraría el futuro de la propia monarquía. Ahora, volverá Harry ahora a apreciar sus lazos de sangre con un padre herido que continúa protegiéndolo. Un hermano que compartió con él la pérdida muy pública de una amada madre. Y de hecho, una cuñada que alguna vez conoció, adorado abiertamente. Como recordáis, ya os lo he comentado en vídeos anteriores. Kane Middleton lo protegía tanto. Estaban siempre juntos los tres antes de estar con Meghan. Que prácticamente lo veía como una hermana mayor, barra madre, guión madre, más o menos. Digamos que, según algunos psicólogos dicen, que prácticamente es lo que vino a sustituir un poco a su madre. La hermana mayor, Kane Middleton, para él. Y lo protegía mucho. Y digamos que esa ausencia, esa carencia de madre, la aprovechó Kane Middleton para apoyarlo a él. Harry no logró hacer las paces con la reina antes de que ella muriera. Al final, perdió la oportunidad de volar junto a su cama con William y otros miembros de la familia. Después de, según informe, exigir que Meghan la acompañara. Y ahora, evidentemente, es a lo que voy. Oye, le habrá dado esto que pensar a decir, oye, y si me pasa lo mismo con mi padre, entonces, lo del otro día fue un rollo. O sea, media hora para ver a tu padre, ¿para qué? Para que te aplaudan en el Reino Unido, ¿ha cumplido con tu padre? No. Lo lógico es, la semana que viene, semana siguiente, oye, pues ahora voy con mi mujer y con mis hijos. O al menos con mis hijos, que tú eres tus nietos. Y con Meghan, pues vamos a intentar que haya una concordia o vamos a intentar que haya, pues bueno, de nuevo, una cordialidad por lo menos, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el artículo, ¿vale? La verdad que me estoy guiando muchísimo por la prensa británica. Creo que es la mejor que puede hablar sobre este asunto de forma veraz. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.